El futuro de dos dinastías se juega sangre y fuego en los campos de amas. Las unidades comienzan a abrir fuego a larga distancia. A más de 100 metros, estos fusiles eran prácticamente muy imprecisos y su efectividad muy escasa. En el ala derecha comienza el enfrentamiento entre la caballería de ambos ejércitos. En esta época, la caballería iba armada de dos pistolas en arzón sobre ambos lados de la silla de montar, pero sobre todo hacia el uso de los alas. Los aliados intentan, con un ataque por sorpresa de caballería, sorprender a la caballería Borbónico. El enfrentamiento se va extendiendo a lo largo de la línea. Animados por los primeros avances, la infantería aliada comienza su avance. Tras un primer encuentro intensivo, la caballería vuelve a sus líneas para reorganizarse. Terminamos en el acciones, la caballería baj pregnanta de los lugares. Así que se ha pegado en un estado en el acércitos de agresía, sorpresa de la caballería. Todos pueden subir, estuvieron en el barrio. Dros a la tabla con el acércitos de agresía, seguramente se está desimitando en el marzo. Más el menudo con el acércitos de agresía leca para bajar el álbum. Aquilla silla y la acércitos de agresía municipal. Aquí se les da un día, entre todas lasémentas que se le hagan cruzadas. El descocio de agresía, est方ja se queda la acércitos de las áreas más cercanas en el puzantes del presidente este análisis. Algunas unidades con el armadito ligero se avanzan de las líneas intentando desorganizar las líneas de los señores. Llevan los primeros fusiles a la ciudad e intentan sobre todo dirigirlo a los señores de los señores. La actillería autónica responde al pueblo. Y la última, se posee un pie de caballería. Como pueden comprobar, la diversidad de uniformes era amplísima. No se podía reconocer amigos y enemigos por el color de los uniformes. Básicamente, los hombres llevaban un distintivo verde en el sombrero sin pertenecía al ejército de Arsiduque Carlos. Y un trozo de papel o sábana blanca sin pertenecía al ejército de Peripequía. Esa es la única manera de distribuirse de los hombres. Puesto que en ambas líneas se encontraban todo tipo de colores. La caballería aliada se ha rescatado. Tiene que volver a su línea para volver. ¡Aplausos! 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 Las armas que llevan estos recreadores son réplicas perfectas de las armas de la época. Un silencio llamado de chispa en la que una piedra de federnal que morfea sobre el antiguo metálico produce las chispas que inician el fuego dentro del tubo de caja. El proceso de carga era diferente. Un ventilador podría ser entre dos o tres disparos por militares, pero la mayoría de las armas no más presente. Los granaderos, estos soldados que llevan ese espíritu de chispa, que muchos avanceños los recordarán a una de las figuras que tenían más venidas, un ventilador, su origen se encuentra precisamente en la batalla. La armamenta y el armamento de un sargento de granaderos posiblemente un mes que vuelve a la ciudad a traer la noticia del final del año. Ese molinero, que es un ejército que trabajaba en la batalla de la comunidad central, en la batalla de la ciudad, ha sido recordado y venida su figura dentro de la misma familia durante tres siglos. Los granaderos, decíamos, eran las tropas físicamente más poderosas y más fogeadas, con más experiencia. Y llevaban cuatro o cinco granadas, que eran ni más ni menos que esferas de hierro, rellenas de pólvora, que lanzaban a mano, mediante una mecha, contra las tropas. Se producen en el ala derecha los primeros enfrentamientos a corta distancia. Muchas veces los oficiales retenían el fuego hasta estar prácticamente a escasos 25 o 30 metros de las líneas del enemigo. Se decía, y ahí viene la expresión, disparar cuando veáis el blanco de los ojos. Los sargentos, colocados detrás de las pilas con las alabardas, esas armas que hasta son similares a una lanza, rival, intentaban mantener el orden de su tropa. Su función era evitar que sus propios hombres retrocedieran debido a los más hipótesis de la vida. El primer ataque de la infantería a Liana ha sido rechazado. Y vuelve, ganando unos metros para reorganizarse.